Muy bien, hay ya 55 minutos después de las 11 de la mañana y la llevamos, ¿verdad? Y la llevamos ahí caminando y andando, ¿verdad? Decimos nosotros, es bien dinero de Jalisco a campaña de Samuel García, municipios y gobierno estatal involucrados, las empresas I.com, Eusen y La Covacha han recibido desde 2011 contratos por 316 millones por parte de cuatro municipios de Jalisco, todos vinculados a Movimiento Ciudadano, además del gobierno estatal y el propio partido. Oye, Excelsior, dentro de sus notas principales del día de hoy, específicamente hoy, imagínese usted, en donde llegamos pues al final, decimos nosotros, lo que es la etapa de campaña dentro de este proceso electoral, como decían, hoy llegan a su fin las campañas políticas en Zacatecas. Hoy es, hay que tomar en cuenta este anuncio, el último día, para que los candidatos, candidatas hagan llegar al electorado los llamados a salir, los llamados a votar por tal o cual partido o candidato. Le recuerdo que es lamentable que, bueno, lamentable y no, porque es un ejercicio que viene sucediendo desde hace muchos años, de alrededor de un millón doscientos mil habitantes de Zacatecas, que sólo ocurran a votar entre el sesenta y el sesenta y cinco por ciento de estos ejercicios. Le daba yo a usted, hace unos momentos, algunos datos, algunas cifras. Por ejemplo, en Jalpa le decía que de un electorado de casi veinte mil, le da solamente once mil seiscientos alrededor a los que salen a votar, igual en Tabasco, igual en Juchipila, igual en Ochitlán, igual en Plattenango, en Calvillo, también un ejercicio parecido a todo nuestro país. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. En esta mañana le quiero agradecer, como siempre, a la licenciada Lupita Medina, ella es candidata a la gobernatura por el partido Encuentro Solidario, que nos tome la llamada, que comparta con nosotros en esta agradable mañana, el último día de campaña, y nos comparta sus impresiones, sus experiencias, y qué le deja precisamente esta campaña. Hoy, insisto, el día sesenta de la campaña, el último día. Lupita, ¿cómo le va? Con el gusto saludable. Buenos días. Hola, Juan, el gusto es mío, de verdad, muy, muy agradecida, porque nuevamente me permitas llegar a todo tu amplio auditorio, de verdad. Reitero mi agradecimiento a ti, a la empresa que has creado, que has consolidado. Estás muy, muy posicionado en los cañones, y de verdad me llena de alegría y de agradecimiento el poderte decir que, pues, gracias a ti pudimos dar un mensaje a los zacatecanos de esa región. Bueno, pues, es importante. Hay cuatro días, y el día más importante es el domingo. ¿Qué le dice Lupita a todo electorado? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué le deja este proceso? Mira, me deja una enorme experiencia, de verdad, muy, muy grata, de haber participado con muchísima dignidad en este proceso electoral. Fui una candidata de a pie, una candidata que, como tú bien sabes, me dediqué a tener diálogos con la ciudadanía. Yo no estuve arriba de templetes en donde solo yo quería que me escucharan. A mí me gusta escuchar a la gente, me gusta saber qué siente, me gusta saber qué necesita. Y en ese sentido estoy muy orgullosa y muy satisfecha del trabajo realizado, muy contenta de haber caminado el estado de Zacatecas con los mejores candidatos y candidatas que hoy por hoy existen, que son los candidatos del PES, con nuestros candidatos a diputados federales, locales, alcaldes y alcaldesas, muy orgullosa de este equipo humanista que se realizó. Y vuelvo a reiterar, agradecida también con los ciudadanos por habernos permitido entrar a sus hogares, por habernos dado esa confianza y esa oportunidad de expresarles cuál es el proyecto que queremos para Zacatecas, un proyecto humanista, un proyecto con valores. Yo quiero hacer de la gobernanza un gobierno con ética y con valores. Yo de verdad estoy convencida de que sí se puede, solo que en muchas de las ocasiones los ciudadanos no se han decidido a tomarlo, pero sí habemos gentes de bien que queremos un Zacatecas mejor, lleno de oportunidades, con desarrollo, donde no se robe, donde el dinero rinda para la gente y donde nuestros talentos zacatecanos ya no se vayan. Necesitamos que nuestros jóvenes se queden en Zacatecas, que ya no más las familias se sigan separando porque tengan que emigrar a los Estados Unidos. Yo quiero de verdad, ese gobierno es lo que les vuelvo a ofrecer. Hicimos una campaña de propuestas, tuvimos que hacer señalamientos de lo que es la corrupción de Morena, de lo que es la corrupción del PRI, porque hay que decirlo fuerte y credito, sobre todo cuando se tiene la calidad moral de poder hacer este tipo de señalamientos. Entonces, reiterar mi agradecimiento, José Juan, a todas las familias de esa región que nos dieron la oportunidad de escuchar nuestro mensaje. Lupita, ya en el plano del proceso electoral como tal, ¿hubo piso parejo? ¿Qué nos comenta, Lupita? ¿Cuál es su experiencia en este ejercicio democrático? Mira, pues piso parejo como tal no hay. Vimos desgraciadamente un instituto electoral del Estado de Zacatecas sí alineado hacia una coalición. Vimos también una cantidad de recursos impresionante, 800 millones de pesos en la coalición y otro tanto en la alianza. Y eso nos pone en desventaja. Pero también quiero decirte que a mí no me preocupa el traer o no traer dinero. Desgraciadamente el dinero compra voluntades, ofende a las personas. Y nosotros los votos que vamos a conquistar este 6 de junio van a ser votos libres, votos de conciencia, votos de la gente que cree en este proyecto y que se ha sumado a un gobierno que la gente quiere que sea humanista. Entonces, sí, no, no, no hay piso parejo, pero pese a ello trabajamos e hicimos la mejor campaña que se pudo haber hecho en todo el Estado de Zacatecas, sin recursos, pero de muchísima altura, hablando a la gente a los ojos y también con el orgullo de saber que soy una mujer que no tiene cola que le pisen. No hay ningún acto de corrupción en mis espaldas que me puedan a mí dañar o del cual yo tenga que dar cuentas. Entonces, esa fue la campaña que nosotros hicimos. Bueno, y suena interesante el Partido Encuentro Solidario, un partido joven, una propuesta joven, y que tuvo ahí detalles como el propio de la capital, del Estado, con Ulises y con el propio Iván de Santiago, que no entraban, que sí entraban, pero al final de cuentas creo que habrá buenas cuentas para este partido el domingo, Lupita. Sí, sin duda, mira, ellos son unos liderazgos muy consolidados, no solo en la capital, y bueno, yo sé que también la suma de todos es importantísima, me da mucho gusto que se les haya otorgado el registro a Iván y a Ulises muy tarde, pero de todos modos ellos con su liderazgo no dejaron de trabajar, sus equipos de trabajo también estuvieron intensamente haciendo lo propio. Entonces, bueno, de cualquier manera, yo estoy convencida de que el resultado va a ser el mejor, y en ese sentido, pues también, refrendar nuevamente mi apoyo, mi respaldo a todos nuestros candidatos en el PES. Muy bien, hoy queda todavía lo que resta del día de campañas, luego viene una veda electoral como se le conoce, cuatro días al domingo. ¿Qué hará, Lupita, hoy y esos días que restan? Hoy estoy en Zacatecas, ya hoy me dedico nuevamente a atender la capital, gracias a ti y a muchísimos medios de comunicación que me están permitiendo tener entrevistas. Todo el día yo creo que voy a tener alrededor de 28 entrevistas vía telefónica, algunas presenciales desde aquí de la capital. Y de esta manera estamos cerrando. Reitero, no haré yo ningún evento multitudinario, ningún acto masivo, por la pandemia, por la cantidad de recursos que se gastan, porque, insisto, a mí me gusta el contacto con los ciudadanos, y eso lo seguiré haciendo todavía hoy en algunas colonias que tengo pendientes en la capital. Muy bien, Lupita, pues independientemente de lo que suceda el domingo, que nosotros le deseamos toda la suerte del mundo, aquí vamos a estar, esta siempre será su casa. Muchísimas gracias, José Juan, y reiterarle a la ciudadanía que el proyecto de Lupita Medina y el Partido Encuentro Solidario es un proyecto humanista que va por la familia, por la vida. Yo no me bajo, yo no voy a declinar absolutamente por nadie. Quiero dejar muy claro, porque hoy por hoy están difundiendo esa información, que yo pacté con Claudia Anaya y con David Monreal. No hay nada de eso, yo soy una mujer intachable, soy una mujer con una honestidad probada, no voy a declinar absolutamente por nadie, y eso que quede muy claro, que no los engañen. Vamos los candidatos del PES juntos, vamos unidos, presentamos ya una demanda, la vamos a presentar, perdón, cerca de las dos de la tarde en México, ante la FEPADE contra Claudia Anaya, porque está coaccionando a los candidatos del Partido Encuentro Solidario, para que se vayan con ella, para que declinen, ofreciéndole ciertas cosas, haciendo los que firmen acuerdos y compromisos, y esto va en contra de la ley, y esto tiene que ameritar una penalización, la ley tiene que actuar, y es por eso que presentaremos la demanda penal. Muy bien, Lupita, pues estamos a la orden, me dio mucho gusto saludar, especialmente hoy, que es el último día de campaña. Gracias, José Juan, de verdad, infinitamente agradecida, un abrazo para ti, para todo tu auditorio, y que voten por el PES este 6 de junio, un abrazo muy grande. Buen día, hasta luego, ahí tiene usted a Lupita Medina, candidata a la gubernatura del Partido Encuentro Solidario, aquí en Zacatecas, y bueno, este ejercicio, que me parece interesante, es válido, no es válido, ¿no?, que los partidos recurran a otros, y le pidan que declinen o que no declinen, bueno, pues esta es política, ¿no?, la política es una guerra, hay otros que dicen que es una definición más lamentable, pero tiene que ver, ¿no?, con suciedad, con ese tipo de cosas, bueno, pues todo se puede esperar, ¿no?, es el poder lo que está de por medio, es el ejercicio, es la voluntad mayoritaria la que tiene que ver aquí, hay veces que se registran compras de votos, que se hacen presiones, ¿no?, para que usted cumpla de una manera u otra, pero ¿sabe qué?, fuera pueden suceder muchas cosas, en el encuentro con usted mismo, en la urna, no hay de otra, usted llega, tendrá ese acto reflexivo, le van a entregar, en el caso de Zacatecas, esto vamos a dedicar, desde mañana y pasado a platicar en este ejercicio, un acta, bueno, más bien son cuatro, cuatro boletas, con todo bien claro ahí, tómese su tiempo, no hay ningún problema, digo, tampoco puede media hora, cosas así, pero lo válido, lo que usted requiera para poder emitir su sufragio por el partido, por la candidata, por el candidato, por el hombre, por la mujer, usted así lo decime, ¿no? Entonces vamos a estar muy al pendiente, el movimiento, perdón, encuentro solidario, tuvo ahí ejercicios muy interesantes, tiene una participante, en el caso de la zona, que es Jaime Limón, con la Diputación Federal, que creo que no le va a dar, ¿verdad?, el tema de ahí, es un hombre serio, yo lo tengo muy bien medido, Jaime Limón, es un político muy inteligente, algunas veces yo me he visto tentado a invitarlo a que participe con nosotros como analista, porque es muy bueno, en ese sentido, bueno, y me parece que la falta de recursos, la falta de un partido, le limitó, pues, su participación en este distrito, pero vamos a ver qué es lo que resulta al final de cuentas, en el caso de Tina, una mujer que yo valoro mucho, yo creo que tuvo un crecimiento cada día más exponencial, no sé si en cuatro años o en tres años, voy a decir alguna otra cosa de ella, pero por lo pronto, se espera un resultado interesante, lo que ella ha logrado, me parece muy significativo, la gente tendrá en sus manos el decir si vota por ella o no, porque eso es lo que tendrá que lograr, o lo que tuvo que lograr ella en esos 60 días, como representante en Jalpa del partido Encuentro Solidario. Pero vamos a ver qué sucede esto el próximo domingo, yo le aprecio como siempre a su compañía, muchas gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, vamos a tener más cosas hoy, mañana y el domingo, para que usted esté muy pendiente de las actividades que aquí desarrollamos, hoy platicamos en este segmento con Lupita Medina, candidato a la gubernatura del partido Encuentro Solidario. Aprende como siempre a Fernando Lujano el acompañamiento en la parte técnica y servidor de ustedes en lo que hace la parte informal. Muchísimas gracias, nos vemos luego, servidor amigo de la voz, licenciado José Juan Llamas, alivar. Cuídese mucho, hoy se espera, por cierto, vacunar un millón, llegar a la aplicación de un millón de vacunas en un solo día, vamos a ver qué resulta. Cuídese mucho, nos vemos luego, bye, bye. Música Música Música